Universidad de Córdoba entrega equipos de tecnología a centros hospitalarios de Montería. La Universidad de Córdoba hizo entrega de equipos de tecnología avanzada a dos clínicas de Montería, con el fin de materializar su tarea de intercambio y transferencia tecnológica a partir de un proyecto de innovación, ciencia y tecnología, dirigido a contribuir también con la salud de los habitantes de esta región. Inicialmente fue donada una lámpara sielítica a la Clínica de Traumas y Fracturas, herramienta que permitirá mayor iluminación de las partes intervenidas durante una cirugía. En este mismo centro hospitalario, la Universidad de Córdoba entregó un completo instrumental quirúrgico para las intervenciones de alta complejidad. En el marco de esta iniciativa se destaca la Alianza Estratégica entre el Alma Mater y la Clínica de Traumas y Fracturas en materia de transferencia de tecnología, para avanzar en temas de proyectos de innovación, escalando prototipos para la evolución satisfactoria de los pacientes bajo la premisa de ofrecer la ciencia médica al servicio de la vida. Posteriormente, en la misma jornada de entrega de estos mecanismos, en la Clínica del Niño, la institución adjudicó equipos especializados en cirugía cardiovascular pediátrica para la implementación del proyecto Sistema Integrado de Generación de Información para Mejorar Procesos de Atención Cardiovascular en Pediatría en el Departamento de Córdoba, con un costo de 900 millones de pesos. Estos equipos permitirán la atención médica directa en el departamento sin necesidad de remitir a los pacientes a otras ciudades del país, sostuvo el rector de la Universidad, Jairo Torres. Estas herramientas incluyeron un monitor de signos vitales, una máquina de anestesia, un módulo para la evaluación de varios indicadores en pacientes anestesiados, un monitor de transporte y una estación central de monitoreo para intervenciones cardiovasculares de pediatría. El rector de la Unicórdoba agregó que todos los equipos son importados y comprados a casas matrices especializadas en alta tecnología médica. El proyecto se financió a través del Sistema General de Regalías para vincular actividades de innovación en empresas del Departamento de Córdoba, que es coordinado por el profesor de la Unicórdoba, Francisco Torres Hoyos.